qué es la nube cuando miren al cielo la mayoría sólo ven vapor de agua otros los que piensan que saben ven hidrometeoros consistentes en masas visibles formadas por cristales de nieve o gotas de agua microscópicas suspendidas en la atmósfera que sí que es eso pero que no que no es eso la nube es ahorrarse un buen dinero por no tener que comprar más programas o software de producción y gestión la nube es no perder más tiempo actualizando o implementando software la nube es no perder nunca datos relevantes para tu empresa subir tus datos a la nube es tenerlos siempre disponibles es tener la información que les hace falta a ti oa tus empleados en cualquier momento y lugar es poder compaginar tu vida laboral y tu vida privada es saber que no te pierdas nada si no estás en la oficina es poder comunicarte con tus empleados socios y clientes de tú a tú estén donde estén y sin infraestructura extras de comunicaciones es en definitiva la posibilidad de olvidarte de los costes la gestión y la administración de la informática de tu empresa para poder centrarte en lo que realmente importa tu negocio no te quedas en tierra súbete a la nube en nuestro próximo webinar